Saca todos tus libros a la calle y ahora que ya que lo tiene en las redes seguramente va a tener la posibilidad de saber cómo fue el anuario de 1932, de cómo fueron las distintas expediciones. Creo que la idea de digitalizar y tener más acceso a los anuarios de Clujac me parece que venía de hace bastante. Por eso nosotros somos interesados en todo lo que tiene que ver con el alpinismo, convivir en una región de montañas. Que sea algo institucional del Club Andino Bariloche, que perdure en el tiempo. Lo que han hecho Rolos, Milena, Gerard y Claudia, es el puntapié inicial de un desarrollo de la biblioteca digital. El tesoro que hoy tenemos en nuestra biblioteca de papel puede ser compartida con todo el mundo, ¿no es cierto?